Hoy te platicaré que Héctor Beltrán Leiva sufrió un extraño infarto en una prisión mexicana. Sin embargo, él habría sido un potencial testigo contra Peña Nieto y contra Felipe Calderón. Ocurrió lo lamentable, pues se reveló que Virgilio Andrade gastó más de 80 mil pesos en una pintura de él mismo. El PRD tuvo una reunión y se dieron hasta con las chanclas. Críticas y reacciones porque Laida Sansores trabaja con Sombrilla, entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importancias espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! El día de ayer, en medio de los 10 cofertones del Buen Fin, supuestamente el fin de semana más barato del año, resulta que los únicos que tuvieron un superprecio fue Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, quienes aprovecharon la ganga y compraron su libertad a cambio de infartar a un preso de una cárcel de nuestro país. Yo sé que a algunos les podrá sonar conspiranoico o conspiraloco, pero déjenme explicarles cómo este extraño infarto beneficia, curiosamente, a los políticos mexicanos. Todos debemos de saber que el apodado El H, ex líder del cártel de los Beltrán Leiva, fundador del cártel de Sinaloa y ex socio del Chapo Guzmán, pasó a mejor vida a los 56 años de edad, esto en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, tras supuestamente sufrir un paro cardíaco. Por favor, señor Falsistas, debemos tomar en cuenta lo sucedido la tarde de ayer domingo y que fue relatado por el secretario de Gobernación. Pues según la secretaria de Gobernación, el encargado del penal reportó que Beltrán Leiva se quejó de intensos dolores en el lado izquierdo del pecho, por lo que médicos de la prisión le brindaron los primeros auxilios, y al no ver mejoría, El H fue trasladado al hospital antes señalado, lugar en el que fue atendido por los doctores de la institución, quienes minutos más tarde reportaron que pasó a mejor vida el detenido. Héctor Beltrán Leiva se encontraba detenido desde octubre del año 2014, fecha en que se realizó un megaoperativo por la PGR y la Sedena en un restaurante San Miguel Allende, en el que el capo se encontraba comiendo. Los delitos que se le achacaron fue delincuencia organizada contra la salud, acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que iba a pasar el resto de sus días tras las rejas, tal y como sucedió. Su sorpresivo infarto beneficia principalmente a tres personas de las que se ha hablado mucho en los últimos días, a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que nos hace dudar aún más que este hecho ocurriera justo cuando en Nueva York se está llevando a cabo el Chapo Juicio. Y a lo mejor ustedes dirán, Andy, caramba, pero a ver, Saúl, ¿esto cómo beneficia a los expresidentes? Ya te estás haciendo chaquetas mentales. Pero nada de eso, mis queridos nopalores y nopalcistas, pues es muy probable que este infarto haya sido un regalito de Navidad adelantado para los narcopresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues todos debemos de saber que Héctor Beltrán Leiva del H fue una pieza fundamental para el cártel de Sinaloa. Tan es así que él era uno de los hombres más cercanos al Chapo Guzmán, por lo que él tenía de primera mano toda la información acerca de las redes de protección política de dicho cártel, por lo que incluso ya se especulaba que él iba a ser citado como un testigo para corroborar algunas de las acusaciones vertidas por el abogado de Guzmán Loera y por el mismo capo. Pero así como el extraño infarto de Beltrán Leiva benefició a los políticos, también este benefició al propio Chapo Guzmán. Pues es preciso recordar que ellos eran acérrimos rivales después de su rompimiento hace 10 años, por lo que de igual manera podría ser un testigo clave que declarara en contra de las actividades ilícitas de su otrora sinaloense Joaquín el Chapo Guzmán. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo que me pone de coraje peor que Fiera Panzona? Que esta no es la primera ocasión que ocurre un extraño infarto en contra de un testigo que podría declarar en contra de nuestras flamantes autoridades. Pues exactamente lo mismo le sucedió a Sigifrido Nájera Talamantes, líder de los Zetas y quien presenció la fuga del Chapo en Almoloya, por lo que podría haber señalado quienes fueron los que lo ayudaron. Sin embargo, el 7 de septiembre del año 2015 reportó un fuerte dolor en el pecho, fue trasladado a un hospital y se reportó que pasó a mejor vida por un infarto fulminante. Vaya, 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 qué coincidencias, existen en todos estos casos, ¿qué no? Las teorías respecto a este caso de Héctor Beltrán Leiva del Lache son diversas y todas con bastantes argumentos. Algunos señalan que fue un arreglo entre los expresidentes y el Chapo para que este dejara de hacer públicas sus relaciones ilícitas. Otros mencionan que Peña Nieto y Calderón dieron la orden para que esto sucediera y así no existiera un testigo que lo relacionara en los sobornos que se dice recibieron. Algunos otros resaltan que el capo sinaloense acostumbra a desaparecer testigos, por lo que esto fue plenamente una orden de él para continuar acabando con sus rivales. Finalmente, algunos mencionaron que podría tratarse de una advertencia del gobierno mexicano en contra de Guzmán Loera, para que viera lo que le podía suceder en caso de seguir acusando a los funcionarios mexicanos. A estas alturas, sinceramente, no sabemos quién realmente hubiera sido el culpable. Quizá fue la naturaleza quien nos regaló una extraña coincidencia. Ojalá sea eso y que todo esto quede únicamente en redes sociales, en donde las personas nos preguntamos una y otra teoría. Sin embargo, solo mediante el tiempo podremos aclarar el panorama para saber realmente qué fue lo que sucedió en el Chapo Juicio. Por lo pronto estaremos muy pendientes dándoles seguimiento a este tema para poderles informar todo lo que vaya suscitándose. Gastan $80,000 pesos en cuadro de Virgilio Andrade. Mi querida familia Nopal Times se acerca a la temporada navideña y ya se siente ese espíritu decembrino, en donde se hace una comprita aquí, una comprita acá, un despilfarro aquí, un despilfarro más allá. Y sí, te estoy hablando a ti, Virgilio Andrade. Todos debemos de saber que el periódico de Reforma dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública gastó $80,000 pesos por un retrato al óleo de Virgilio Andrade, extitular de la dependencia, al proveedor Mario Vásquez y Márquez, el pasado 8 de octubre del año 2018, el cual estará expuesto en el salón de la Secretaría de la Función Pública, que es utilizado por los titulares de la dependencia, mismo en el que se encuentran los retratos de los demás extitulares de esta dependencia. ¡Achis, hachis, los manichis que usan chanclas y guaraches! Ese desgraciado Virgilio Andrade no merecía un cuadro de $80,000 pesos. Ese infeliz merecía que mi primo Lencho, pintor de brocha gorda, le hiciera un cuadro como Dios le dé a entender. Y cómo no, después de que Virgilio Andrade brilló por todas las tiznaderas que nos hizo. Por si no se acuerdan, aquí les damos una refrescadita de memoria. Virgilio Andrade fue el primer titular de la SFP nombrado por Peña Nieto y cuya primera función fue investigar el caso de la Casa Blanca de la Gaviota y de la Casa de Malinalco de Luis Videgaray. Investigaciones que sabemos terminan la exoneración de ambos por conflictos de intereses. También en julio del año 2016, Andrade presentó su renuncia a esta secretaría poco antes de que se promulgaran las leyes al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, poco después, regresó para ahora a estar al frente del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi, donde se vio envuelto en un escándalo debido a la duplicación de apoyos o a la falta de entrega de los mismos para los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado. No hombre, con esos antecedentes no se merecía un óleo de $80,000 pesos. El infeliz se merecía un buen memazo, pero puesto en el migitorio para descargar toditita nuestra furia contra él. Hablando en serio no pa' Lones sino pa' el Sisters, es realmente indignante cómo el gobierno de su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por el enorme derroche en cuadros, en pinturas al óleo. Para saber, un ejemplo de todos estos gastos y frivolidades que ha tenido el gobierno de Peña Nieto pela bien los tomates como chuchillo de la alta sociedad. En septiembre del 2013 la Secretaría de Hacienda pagó $399,000 pesos por una imagen de 75 por 55 centímetros del entonces titular de la dependencia José Antonio Meade. En agosto del 2017 se reveló un retrato al óleo del también extitular de Hacienda el cual costó $189,747 pesos. En total por ambos retratos se pagaron más de $588,000 pesos. ¡Qué irónica es la vida! Ese Pepillo Nieto con todo y sus retratos al óleo de más de $588,000 pesos quedó en un vergonzoso tercer lugar. ¡Ay no más! Para que vea la furia del pueblo y para la otra le va peor. Fuera de bromas, nos parece reprobable que en un momento en el que estamos esperando que el gobierno sea austero se gasten tanto dinero en el retrato de un exfuncionario para adornar una sala como si Virgilio Andrade hubiera hecho algo bueno. Pensar los burdos derroches de los politiquillos prinosauricos que están peor que aves de rapiña hace que me dé más frustración que la que sintió mi vecino Chiquis el día que por sacar el artista que lleva adentro se dio la zarandeada de su vida. El PRD desaparece las tribus Durante el XV o XV Congreso Nacional Extraordinario del PRD se aprobaron reformas a los estatutos del partido las cuales van a disolver al Comité Ejecutivo Nacional también van a disolver las llamadas tribus del partido y se nombrará una dirección nacional extraordinaria que estará integrada por cinco miembros de las ahora extintas tribus y que entrará en funciones a partir del 10 de diciembre Señores políticos del PRD se pasan ¿Qué culpa tienen las bonitas sillas? Total, si se quieren dar una zarandeada no se queden con las ganas háganlo en un chiquero lleno de lodo y ahora sí van a aparecer unos verdaderos marranos hechos y derechos Laida Sansores trabaja con Sombrilla La ex senadora del PT y ahora alcaldesa de Morena por la Álvaro Obregón publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se le ve sosteniendo una sombrilla y escribiendo un documento esto con la intención de quejarse en contra de la administración pasada la cual de acuerdo con la política dejó el presupuesto en cero y no arregló los desperfectos en las oficinas que ahora ocupa ella respecto a este tema se generaron dos grandes posturas que se dan una tremenda zarandeada ponles mucha atención y déjame en los comentarios cuál te parece mejor por un lado en contra de Laida Sansores pues diversas personas criticaron que Laida Sansores hace unos días estuvo con bailongo, mariachi y toda la cosa con la caravana hondureña por lo que con ese dinero se debieron arreglar los desperfectos de las oficinas públicas por otro lado los defensores de Laida Sansores quienes se pusieron furibundos contra los derechairos pues señalaron que el dinero no les constaba que se hubiera tomado de recursos públicos así mismo dijeron que era positivo que Laida Sansores expusiera el enorme escalabro en las finanzas públicas que dejó la anterior administración por nuestra parte esperamos que se investigue que se audite y si hubieran actos de corrupción que se castiguen y que se recupere lo robado pues es más que lamentable que administración tras administración se llevan entre las patas los recursos públicos de nuestros hermanos capitalinos pensar que los muchos abusos ocurridos por politiquillos sin vergüenzas y sin valores hace que me dé más frustración que la que siguió mi primo Chololo cuando su novia Chonita le dio la mordidita al amor más escalofriante de su vida muchas gracias apreciamos que te suscribas al canal que nos des tu valioso like pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos no nos aquí caes todos los días y recuerda infórmate y no te dejes ver la cara de nopal nos vemos después de que varios youtubers fuimos bloqueados porque Televisa se adueñó de la imagen de López Obrador por más de 24 horas y después de que varios amigos periodistas hicieron solicitud para acudir a la toma de protesta pero por ser de un medio digital por ser youtubers no fueron aceptados muchos expresamos nuestra inconformidad y miles de ustedes nos apoyaron